No, ok, dame un 10, dame un 10, es lo único que te pido. ¡Bien, Barbita! 10. ¡Qué bien, Barbita! ¡Qué bien, Barbita! 300 por acá. Los juegos de azar se convirtieron en una preocupación creciente. Al incremento en la oferta de apuestas en línea, le sigue la disminución en la edad de sus usuarios. Se trata de un fenómeno en Argentina que avanza sostenido por la publicidad en camisetas y equipos de fútbol y también a través de la difusión en redes sociales de los influencers y streamers. A estos factores se suma la alta cantidad de horas que chicos y chicas pasan navegando en Internet con sus celulares desde cada vez edades más tempranas. Justamente, una de las cosas que veníamos trabajando, nosotros tuvimos ayer la reunión con las escuelas de Río Grande y el intendente sobre el tema de la realidad juvenil, de lo que muchas veces los jóvenes sufren en muchas intervenciones en las cuales a los jóvenes de algún modo se los capta para cosas que no son realmente muy positivas. Entre ellas, una de las cosas que hemos venido descubriendo es el tema de las apuestas virtuales. Como habrán visto, hay un abuso en los medios de comunicación de la publicidad de las apuestas virtuales. Algo que de hecho es una adicción comprobada por el tema de la salud, la Organización Internacional de la Salud sobre el tema de las adicciones a los juegos y que antiguamente era el tema del casino, era el tema de las carreras, el tema de las apuestas, pero hoy es el tema de las apuestas virtuales. Padre, sabemos que la reunión fue con, justamente, los padres de los alumnos, ¿qué se les aconsejó? Porque es muy común que los chicos tengan su dinero ya a partir de los 14 años, muchos tienen las cuentas. ¿Cuál es el consejo que ustedes le brindaron a ellos, sugerencias? Una de las cosas es, lo que le propusimos es primero controlar el tema del dinero que se les aporta, porque en general, en el caso de la misión, como ellos tienen que venir a comer y los padres le envían el dinero, el importe a través de los medios virtuales, les pedimos que eso lo vayan sosteniendo, controlando, porque muchas veces ese dinero disponible es el que les permite el tema de las apuestas. No es una cosa todavía generalizada, pero el intendente nos dijo que una de las preocupaciones que él vio es que también son los adultos que están detrás de estas situaciones. Los jóvenes son víctimas, evidentemente, de una publicidad, de una invitación. Esto había empezado con los juegos, recuerden que los juegos por internet también tienen apuestas de dinero, por lo cual este tema también es complicado a la hora de poder acompañar a los jóvenes, como en muchos aspectos, pero acompañar a los jóvenes en esto puntualmente, que ha ido creciendo en estos últimos años. En realidad la adicción no es el juego, la adicción no es la sustancia, la adicción no es el cigarrillo, la adicción no es el alcohol, sino la realidad de muchas situaciones que pueden vivir los chicos y las chicas, que esos medios muchas veces tapan realidades que hay que aprender a asumir, afrontar, sostener, y que en eso es muy importante, la escuela, la familia, las instituciones sociales, o sea, en esto hay que tener mucho cuidado a la hora de poder acompañar a los chicos. No vuelvo a repetir, los jóvenes son víctimas de estas cosas, ¿no? Y existe un mundo de victimarios que son las empresas o la industria de todas estas cosas que está detrás tratando de sacar dinero, ¿no? Tanto con los jóvenes como los adultos, pero bueno, nuestra preocupación son con los jóvenes.